En el video número 13 se realiza una excelente descripción sobre la vida y obra de José Guadalupe Pesado. Es por ello que en el presente video, para poder continuar con las obras de este extraordinario artista, se analizará Barata de Calaveras. Barata de Calaveras se realizó durante 1890 y 1896 aproximadamente. Pertenece a la colección del Instituto Nacional de Bellas Artes, la cual está a cargo del Instituto Cultural de Aguascalientes. La impresión tipográfica directa se encuentra en el Museo José Guadalupe Posada, ubicado en la misma ciudad. La imagen está realizada por medio de un grabado sobre metal que se colorea a mano. Elaborado por José Guadalupe Posada, el boletín completo tiene una dimensión física de 40 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. La primera representación de izquierda a derecha la podemos atribuir a una mujer por la vestimenta, una falda larga a los tobillos holgada, un saco o suéter. La manga del brazo derecho simula que está rasgado, ya que la del brazo izquierdo se visualiza completa a la altura de la muñeca. Con la mano sostiene lo que parece ser un jarrón, tiene cabello corto o tal vez un peinado recogido y zapatos tipo botín. La segunda representación también es femenina, tiene cabello recogido en una coleta. Usa falda larga que le tapa un pie y del otro solo se muestra su tobillo y el zapato de un tacón pequeño. El saco es cerrado, le cubre el brazo hasta la muñeca y pareciera que sale un roboso del hombro derecho. A la altura del codo sostiene una canasta y la mano izquierda no se alcanza a distinguir. Los rostros de ambas mujeres reflejan gestos de miedo o incertidumbre, ya que están siendo cargadas por las siguientes representaciones. Para estas figuras que se identifican como esqueletos, es difícil poder darle un género, ya que no tiene una vestimenta que lo reconozca como femenino o masculino. Únicamente se puede rescatar que los cráneos a la altura de la mandíbula simulan como si se estuvieran riendo. Las siguientes representaciones de esqueletos se podrían identificar como femeninas, debido a que ellas sí tienen la vestimenta que las reconoce. Las tres usan faldas largas holgadas a los tobillos. Las dos primeras de izquierda a derecha usan un mandí con dos bolsos pequeños y saco o blusa con botones que llegan a la altura de las muñecas. El tercer esqueleto usa un reboso que tapa parte del cráneo, su saco o blusa tiene unos pequeños bolsillos y la falda tiene olanes hasta abajo, que la hace ver diferente a la falda de las otras dos calaveras. Sin embargo, las tres usan unos zapatos cerrados tipo botín y pareciera que por la forma de sus mandíbulas estuvieran manteniendo una conversación con las demás representaciones. O que incluso también se están riendo. Para finalizar con la descripción, detrás de las tres calaveras femeninas, como si estuviera al fondo, se observan tres figuras a lo lejos, que forman una cruz cada una. Dos figuras en forma de triángulo, que en medio de ellas se interpone una forma de semicírculo con una figura de triángulo al centro. Todas las representaciones anteriores tienen un significado. Mientras que las primeras dos mujeres simbolizan vida, ya que se identifica que los huesos no se ven, las otras cinco representaciones son esqueletos que la mayoría de las veces se hace alusión de muerte al utilizarlas. Las últimas formas descritas simbolizan el catolicismo y tal vez los triángulos con el semicírculo sea el símbolo para reconocer a la iglesia. Es importante tener en cuenta que el grabado fue realizado durante el gobierno de Porfirio Díaz. En esas épocas, el arte buscaba los orígenes de la identidad mexicana y comenzaba una ola nacionalista, que serían las bases de los primeros combates revolucionarios. Las diferentes expresiones artísticas tenían como principal inspiración a las clases medias y bajas que se formaron durante el porfiriato. Por ello, los artistas querían que el arte y la información llegara a todos los mexicanos y no solo a los de las altas clases. En una primera interpretación se podría afirmar que Posada puede únicamente ilustrar las rimas que se encuentran en el boletín. Por ejemplo, hay manuelitas tan buenas y mansas de corazón que saben a requesón, y hasta acaban nuestras penas si se marchan al panteón. Y hay margaritas tan bellas, tan buenas e inocentitas, que aun siendo calaveritas, cuando una se fija en ellas, nos tienden las canillitas. Más a decir la verdad, con las panchas me recreo, y ni los huesos les veo, porque su amor en verdad me ha dado puro jaleo. Estos son únicamente tres ejemplos de las rimas que se encuentran dentro del boletín. Sin embargo, todas hacen alusión a mujeres y a sus muertes, tal vez por eso Posada haga los dibujos femeninos, para ilustrar estos textos. Sin embargo, teniéndolo anterior en mente, se podría interpretar que también se hace una sátira a la burguesía en la imagen presentada, ya que por la vestimenta, se podría decir que las dos mujeres vivas pertenecen a una buena clase social, mientras que dos de las calaveras femeninas portan mandil, haciendo alusión a un nivel social inferior. Pero a la clase social no importa la hora de morir, ya que la tercera calavera usa ropa muy similar a la de las mujeres que son cargadas por los esqueletos, y los gestos de las vivas reflejan ese miedo a morir, miedo a que cuando eso pase se pierda el prestigio que tuvieron en vida, y que a final de cuentas se les vea como igual a las diferentes clases sociales, mientras que las otras calaveras simulan sonreír. Es por esta última interpretación que debemos de tener cuidado en todas las reproducciones de arte que realiza Posada, ya que teniendo en cuenta los detalles, se puede observar que no solo ilustraba los textos de los boletines, sino que buscaba exaltar la realidad o lo cotidiano. En este caso, refleja que no importa la clase social a la que pertenezcas, el abolengo o lo que has hecho en vida, tarde o temprano vas a morir y al hacerlo todos serán tratados por igual. José Guadalupe Posada pudo transmitir su sello característico a través de los años, prueba de ello es el mural de Diego Rivera, titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en la cual es por todos bien sabido que hace un homenaje a Posada, pero además tiene la similitud con el grabado del boletín que acabamos de describir, en que hace una combinación en donde conviven los vivos con los muertos. Espero que sea de su agrado el trabajo de investigación que realicé para el análisis de este boletín. No olviden darle like, suscribirse al canal y compartir el video.